¡Bruque, te despierta, por favor! ¡Bruque, te despierta! Para tener un día sano, necesita despertarse a las ocho en la mañana. Entonces, se duche con mucho abón. Se seque su pelo con un secador de pelo. Luego, cepillese su pelo. No olvide lavarse sus dientes. Si quieren, puede maquillarse. Finalmente, se ponga la ropa. Hola, me llamo Simran. En este segmento hace yoga. Primero, estirese tus piernas. Luego, estirese tus brazos y tu espalda. Pongase sus manos a su pierna. Levántese su pierna por encima de la cabeza. No curve tu rodilla. Entrense todos los días. Primero, se estire. Sporti, te estira. Entonces, levante las pesas más despacio. Recuerde beber mucho agua. No beba refrescos. Luego, puede ir para un chote o cora. Fidelmente, se estire otra vez. Estas son formas para hacer ejercicio y para entrenarse. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Sporti. Para mantenerse sano en descanso de primavera, hay que hacer muchas cosas. Primero, coma la comida nutritiva. Yo aconsejo usted comer muchas verduras. Tenga una dieta balanceado. Necesito el pan y zumo. Coma diferentes frutas también. Haga una ensalada de fruta y no coma demasiadas calorías. Coma saludable. Chao. Una vez engas. Haga una orientación. Que no e yo es la sera! Quiero les ensalados.